muy buenas aquí cara de troto de a más con warhammer tácticos y hoy os traigo un vídeo que espero que os ayude mucho porque voy a compartir con vosotros mis consejos y recomendaciones para conseguir a vitruvius en el evento de alabado sea el dios máquina para aquellos que ya sean jugadores veteranos de warhammer tácticos lo cierto es que este evento es muy similar a otros eventos legendarios como por ejemplo el de ragnar así que podéis saltaros esta primera sección sin ningún temor para aquellos jugadores que hayan empezado a jugar recientemente os voy a explicar en qué consiste alabado sea el dios máquina es un evento para conseguir un personaje legendario en este caso el personaje legendario de la de estos mecánicos vitruvius cuando entendáis cómo funciona este evento vais a entender cómo funcionan todos los eventos legendarios como por ejemplo el anteriormente mencionado de ragnar porque todos funcionan de una forma muy similar lo primero que tenéis que saber es que esta es la forma más rápida y la forma más eficiente la mejor forma de conseguir a dichos personajes por lo cual os recomiendo que intentéis conseguirlos mientras sea posible mediante estos eventos que duran aproximadamente una semana y se componen de varias batallas divididas entre secciones con restricciones propias alfa beta y gamma que debéis superar superando estas batallas conseguiréis puntos y el objetivo inicial será conseguir suficientes para desbloquear al personaje en cuestión que en este caso es vitruvius y el objetivo secundario una vez lo hayáis desbloqueado será conseguir todavía más puntos para mejorar su rareza estos eventos no son permanentes se repiten tres veces en el caso de alabado sea el dios máquina esta es la segunda vez que se va a repetir según el calendario oficial del juego este segundo intento debería comenzar el próximo 12 de mayo el próximo domingo es bastante importante señalar esto porque el progreso se mantiene de evento a evento es decir que ya si participasteis en el primer intento todo lo que conseguisteis va a seguir estando en este segundo intento y todo lo que consigáis en este segundo intento se va a mantener para el tercero y último y por suerte tarda bastante en repetirse probablemente más de un mes así que tendréis tiempo de sobra para preparar vuestros personajes para el último intento en el caso desafortunado de que no podáis conseguirlo en este y os quiero comentar que los eventos legendarios son difíciles es contenido orientado a veteranos porque para completarlos con éxito sobre todo los últimos niveles es necesaria una amplia colección de personajes y a un nivel de equipo bastante elevado por suerte hay una forma con la ayuda económica de hacer este evento más fácil hay dos packs que desde el punto de vista económico son muy rentables que podéis comprar en la tienda pero que son completamente opcionales que os van a ayudar a conseguir más puntuación y a desbloquear el personaje entonces para planificar correctamente os voy a enseñar unas aproximaciones de equipo para completar los distintos niveles con un equipo de alrededor de plata 2 vamos a poder hacer hasta aproximadamente el nivel 6 que os recuerdo que estos son aproximaciones porque aquí hay muchos factores como la composición del equipo el nivel de las habilidades el nivel de los personajes etcétera etcétera con un equipo entre oro 1 oro 2 vais a poder llegar hasta el nivel 7 8 oro 2 oro 3 hasta el nivel 9 y 10 y oro 3 diamante 1 hasta aproximadamente el nivel 11 y 12 para conseguir a vitruvius tenéis que completar por entero con todos los desafíos adicionales hasta el nivel 8 de las tres secciones que esto se puede reducir bastante hasta aproximadamente el nivel 6 si compráis ambas ofertas en la tienda entonces ahora vamos a dar una serie de pequeños consejos para combatir en las tres secciones la primera es la sección alfa en la que no podréis utilizar necron es porque son nuestros rivales y además tendréis que completar estas batallas sin utilizar psíquicos con personajes que ataquen a distancia que solamente tengan un impacto que utilicen daño de poder y que no tengan el rasgo de resistente entonces aquí mi prioridad lo que os recomiendo es que eliminéis a los destructores lo antes posible los destructores hacen un daño descomunal pero con un poquito menos de prioridad aunque muy similar tenéis que acabar con los escarabajos los escarabajos son un enemigo que se puede menospreciar pero que os pueden abrumar con su número de forma muy rápida y con eso el intento se va a acabar además os quiero comentar que los destructores y desolladores reciben menos daño de los ataques cuerpo a cuerpo así que siempre que sea posible atacarlos a distancia para maximizar vuestro daño y otro consejo que os voy a dar es que intentéis arrasar a los necrones para evitar que resuciten que eso siempre os puede complicar la vida y de nuevo os recuerdo no dejéis que se acumulen los escarabajos en la sección beta nos vamos a enfrentar a la legión negra por lo cual no podemos utilizar ningún personaje del caos y tendremos que completar estas batallas utilizando personajes con daño perforación con daño volter con máximo dos impactos sin invocar ninguna unidad y con personajes que no tengan el rasgo de infiltración aquí quiero comentar que a efectos de misiones los desangradores cuentan como unidades de la legión negra y hablando de los desangradores tengo que decir que hacen mucho daño pero por suerte son bastante frágiles así que deberían ser vuestro primer objetivo sobre todo si empleáis psíquicos porque contra psíquicos inflingen más daño todavía y son un verdadero peligro luego con la misma prioridad tenéis que lidiar con los exterminadores y con los hubox el primer impacto contra los exterminadores va a infligir un 75% menos de daño así que tenerlo siempre en cuenta y planificar al respecto en el caso de los hubox infligen su presión que es algo bastante molesto así que también tenerlo en cuenta en el caso de los guardias traidores no son una amenaza en ningún respecto y además pueden huir así que os recomiendo para maximizar vuestros ataques que siempre intentéis hacer que huyan en vez de atacarles directamente y que centréis vuestros ataques en los anteriores enemigos y por último tenemos la sección gamma en la que no podemos utilizar ningún personaje imperial porque nos vamos a enfrentar al astra militarum que yo prefiero llamarles la guardia imperial en este caso tendréis que hacerlo sin utilizar personajes que vuelen sin utilizar personajes de la guardia de la muerte utilizando personajes con daño de poder sin utilizar psíquicos y con un máximo de dos impactos aquí la prioridad es muy sencilla tenéis que eliminar siempre que podáis a los morteros porque los morteros hacen muchísimo muchísimo daño para eliminar los los morteros de forma más eficiente y más eficaz os recomiendo que os posicionéis cerca de los puntos de aparición así no puedan dispararos a distancia y lo tendréis vosotros muy fácil para golpearles todos los cadianos pueden huir así que os recomiendo intentar aprovecharlo arma al máximo cuanto más personajes huyan menos ataques necesitaréis menos daño recibiréis todo será mejor tenéis que tener bastante cuidado de eliminar a los invocadores siempre que sea posible porque al igual que pasa con los escarabajo y otras unidades invocadas si no priorizáis correctamente su eliminación podéis acabar abrumados los cadianos no son enemigos muy poderosos por sí solos pero en gran número obviamente hacen mucho daño sobre todo en las dificultades superiores y con eso os quiero recomendar ciertos personajes si queréis sacar la máxima puntuación posible o queréis invertir en los personajes más eficientes para este evento yo os recomiendo que invertéis en personajes como shoshil azrael maugunra calandis el neurótropo aetana que lo estáis viendo en pantalla pero también quiero hacer una pequeña recomendación que se aplica para este evento y para todos los legendarios y es que los sanadores son extremadamente útiles para los eventos legendarios el motivo es que al contrario que pasa como en otros modos como por ejemplo en avalancha que podéis solicitar refuerzos los personajes con los que empezáis el combate son los personajes que vais a tener para todo para todo el combate propiamente dicho es decir que mantenerlos con vida es realmente importante porque os vais a enfrentar a bastantes oleadas es decir que todos los sanadores son bastante útiles para los eventos legendarios entonces para mí uno de los mejores sanadores del juego es isabella pero no a veces no podréis utilizarla por las restricciones de los eventos legendarios así que contar con diversos sanadores siempre es útil que en este caso a mí me gustaría recomendar ahora que es más fácil de conseguir a rotbo para cuando por ejemplo no os dejen utilizar personajes imperiales como pasa en la sección gamma otra recomendación que os quiero dar es utilizar a angrax y angrax tiene una pasiva muy chula para los eventos legendarios que es asalto de odio aquí la parte importante es que cuando un enemigo se mueve desde un hexágono adyacente angrax va a recibir un impacto de daño poder del propio angrax es decir que si lo colocamos al lado de un punto de aparición conforme aparezcan los enemigos se van a llevar un zarpazo si nuestro angrax es muy poderoso probablemente los mate y esto hará que el evento sea muy fácil porque los va a matar según vaya saliendo o en el peor de los casos los va a dejar bastante tocados haciendo que sea fácil eliminarlos y por último hablando de esto me gustaría recomendaros en general los eldar y los tao que a mí me han funcionado muy bien en este evento si sois personas que os gustan subir a las facciones más que personajes concretos eldar y tao son facciones muy buenas para este evento de alabado sea el dios máquina otra cosa que quiero compartir con vosotros son el tema de las misiones durante el evento habrá una serie de misiones que os van a ayudar a conseguir un poquito de monedita extra o va a ayudar un poquito a completar los personajes a conseguir el personaje perdón y estas misiones lo cierto es que se repiten se la completáis en este intento cuando aparezca por tercera vez alabado sea el dios máquina podréis volver a completarlas hay 10 misiones gratuitas que las tenéis aquí en pantalla y 10 que son solamente de pago así que simplemente tenerlas en cuenta son muy fáciles como veis no hace falta planificarlas no involucran ningún modo en concreto lo podéis hacer en campaña avalancha lo que queráis y como no me gustaría un poquito hablar de vitruvius que es el objetivo de todo este evento vitruvius está un poco mal considerado en mi opinión es cierto que no es uno de los mejores legendarios porque hay legendarios como ragnar que son muy potentes pero no deja de ser un personaje bastante bueno y que en mi opinión tiene mucho futuro porque como ya sabéis actualmente en el juego los personajes mecánicos gozan de una importancia bastante importante y lo cierto es que vitruvius es un personaje mecánico una unidad mecánica para distinguirlo también es un mecánico es decir que puede reparar unidades mecánicas tiene una pasiva muy potente que podría ser meta en el futuro y pues es un personaje que en general está bastante bien si en algún día se hace popular los equipos de un solo impacto vitruvius va a estar aquí lo cierto es que ya se utiliza para ciertas configuraciones así que yo en general os recomiendo conseguirlo es un personaje útil a día de hoy es un personaje que tiene mucho futuro es un personaje que en cualquiera de los casos siempre va a rentar mucho más conseguirlo en el evento legendario que fuera de él y yo creo que vais a agradecer tenerlo bastante así que espero que este vídeo os haya ayudado mucho os deseo mucha suerte en el evento y nos vemos en el próximo vídeo chao